Y como le decía en el principio, hay butacas que están por ahí, que parecen vacías, pero que tienen personas que las queremos mucho y que siguen con nosotros. Nos vamos a tomar un detenimiento para recordar a algunos queridísimos miembros de nuestra organización, cuyo fallecimiento lamentamos en este año. Creímos oportuno conjugar estos breves in memoriams en un mismo bloque, donde algunos de nuestros miembros intentarán hacer un repaso sobre la vida profesional, pero también hondamente afectiva, de estas personas que además de ser colegas, muchas veces fueron nuestros compañeros de butaca. Empezamos esta sección invitando a que suba al escenario el referido Christian Font, quien dirá algunas palabras sobre nuestro queridísimo Alberto Postiglione. Cristian. Si Warren Beatty y Faye Dunaway hubieran tenido a Martín, algunas cosas no hubieran pasado. Buenas noches. Me puse un traje porque Alberto no me hubiera permitido la vestimenta informal. Eso, para empezar. En este impas bastante absurdo de la pandemia, nos dejamos de ver con Alberto y con un montón de colegas de la prensa especializada en crítica cinematográfica. Lo que decía Seba recién, es verdad, Alberto está acá, en otro plano, pero está, porque Alberto quería muchísimo al cine, quería muchísimo a la Asociación de Críticos de Cine y también quería mucho a esta instancia que sabe que se logra con muchísimo esfuerzo. Para quienes tuvimos el gusto de conocerlo y para quienes de repente lo vieron alguna vez, Alberto fue un caballero del cine, que además jamás perdió la conexión, volviendo sobre lo que recién decía Guilherme, con esa fascinación del espectador primero que todos tenemos, porque más allá de elegir este oficio de diseccionar y separar por capas una obra que se nos revela como muy poderosa, como puede ser cualquier película, Alberto no dejaba de tener ese entusiasmo contagioso, solidario, frente a este oficio frente a esta tarea y nos regalaba momentos inolvidables de camaradería. Lo extrañamos mucho. Creo que en este año particularmente duro, esta temporada particularmente dura, creo que uno de los momentos más extraños fue la reapertura de las salas y que no estuviera Postiglioni, que nunca terminé de entender si era con E o con I al final, porque para nosotros era el Posti. La presencia de Posti siempre derrochando amabilidad, siempre entrañable, siempre de buen humor y siempre elegante. Quiero recalcar eso, fuimos vecinos también en algún momento en Malvin, y llegué a cruzármelo en la feria y era la única persona capaz de ir de rigurosa camisa y pantalón de vestir con un changuito a la feria. Le profesé un cariño y una admiración tremenda. Como dato, este virus que nos ha atravesado a todos de una u otra manera nos llevó a tener a mí y a él convalesciendo al mismo tiempo. Y la altura de este señor hizo que él me llamara por teléfono padeciendo COVID para saber cómo me estaba reponiendo yo de los diferentes síntomas que estaban atravesando la enfermera. Lo quiero despedir con una sonrisa, con humor, como él se merece, porque creo que va a ser una figura que la Asociación de Críticos de Cine y toda la prensa cinematográfica va a recordar durante, no sé, muchísimo tiempo. Mientras haya cine, estará de alguna forma u otra presente el querido Alberto Postilio. Y a su familia, a sus amigos, de corazón, gracias por permitirnos también homenajearlo. Salud Postilio. Nos vemos en el cine. Bueno, además un reconocidísimo hincha de Malvinas y de Montevideo Wonders, todo el tiempo con esos clubes en su corazón y siempre hablando de esos clubes. Bueno, tras estas palabras, ahora le vamos a pedir a Martín Imer que suba para hablar sobre Amilcar Nocchetti, otro de los críticos que supieron formar parte de varias directivas de la ACO. Así que Martín, por favor, al escenario. ¿Luminar costado? Claro, exacto. Unos pasitos menos. Bueno, buenas noches a todos. Yo traigo un papelito, yo soy más antiguo. Uno nunca está preparado para estos momentos, aunque sepa que eventualmente la vida va a llegar. A veces más tarde, a veces más temprano. Sin embargo, creo que todos podremos estar de acuerdo en que esta noticia nos pegó a todos de sorpresa. Aún... Ah, se me dio el título. ¿Me escucha mejor? Aún recuerdo incluso hablar con él de esta misma ceremonia, la cual siempre apoyó. Uno podía hablar de muchas cosas de él, como por ejemplo de las películas que marcaron su vida, como 2001. Pero es mejor seguir su carrera para poder dibujarles una imagen general y clara de quién fue también mi amigo. Amirka fue un crítico de cine de raza, de los que ya quedan cada vez menos. Un incansable cinéfilo con una envidiable memoria y un admirable conocimiento de temas muy variados, que no se quedaban únicamente en el cine, como le mostraba el hecho de que su sueño frustrado era el de ser profesor de historia. Desde 1977 estuvo vinculado a la Cinemateca Uruguaya como socio y colaborador de la revista de la institución, en donde salió gran parte de su producción como crítico de cine. En el 2005 formó parte del prestigioso segmento cultural del diario El País, junto a Homero el Cine TVNet, y desde el 2007 llevaba adelante la página de cine del semanario Voces, liderado por el periodista Alfredo García. Fue jurado en numerosos festivales y también fue socio y directivo de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay. Sus intereses no terminaban en el cine. También era un apasionado del teatro, y entre el 2001 y el 2004 fue administrador del Espacio Cultural Cervantes, un teatro que hoy ya no existe a unas pocas cuadras de acá. Desde ese lugar pudo también unir sus dos pasiones, y además de escribir una obra de teatro sobre Dermia Agostini que al final no se llevó a cabo, también escribió una adaptación de Sonata de Invierno, una de las películas más importantes del genial director sueco Ingmar Berman, amado por Amílcar, con quien incluso tuvo un contacto por mail debido a este libreto. La obra se llevó a cabo con varias modificaciones y era también algo que le daba mucho orgullo. Lo que tal vez no rescaten estos méritos que les estoy contando, es que Amílcar también era un ser humano excepcional. Su generosidad como colega lo convirtió en un punto de referencia para varias generaciones que se acercaban a él no solo por su conocimiento, sino por su falta de prejuicios, eligiendo enseñar antes que humillar, nunca presentando otras actitudes que podrían presentar otras personas, con el mismo nivel de conocimiento. También los que lo conocimos siempre destacamos su humildad y su curioso sentido del humor, que de tanto en tanto desplegaba, por ejemplo, en forma de comentario por lo bajo durante una función de prensa, o a la hora de hilvanar muy curiosas comparaciones entre actores famosos y críticos locales. Yo voy a decir un ejemplo que tal vez no sé si pegará muy bien, pero bueno. Siempre destacó que la dupla de Stanley Tucci y Alfred Molina era muy similar a otra dupla que supo liderar la ACU por varios años. Lo dejo ahí y ustedes harán sus asociaciones. En lo personal no dudo que Amílcar fue un padre en esta profesión. Nuestras tardes de cine y café eran una oportunidad no solo para aprender del séptimo arte, sino también de la vida, ya que las conversaciones generalmente mutaban en temas más personales y allí podía aprender de los consejos de mi amigo, lo cual es muchas veces al ser algo extremos, debido a su habitual apasionamiento por todos los temas que le interesaban, eran suavizados por las palabras más dulces de su eterna amiga Raquel. Extraño ya esos momentos, como también las charlas telefónicas, discutiendo sobre las películas que habíamos visto a la mañana. Este muy breve homenaje sin sentimentalismos, como le gustaba a él, sirve para recordar a la Amílcar que todos conocimos y también para darles un breve vistazo a los que no tuvieron la suerte de conocerlo. Ese Amílcar enojón, gracioso, humilde y apasionado por el cine, que no solo me va a acompañar a mí en esta carrera, sino a todos los que tuvimos el placer de conocerlo. Gracias, amigo, por todo y hasta la próxima función. Gracias. Finalmente, el último In Memoriam es para Jorge Abondanza, una figura importantísima de la crítica uruguaya. Para decir unas palabras, contamos con la participación de Guillermo Zapiola, a quien le agradecemos su barescenario, Guillermo, que allí viene entonces. Le pedimos un aplauso para Guillermo Zapiola. Confieso que me asusté cuando me dijeron que tenía que agarrar algo así como cuatro o cinco minutos. La primera que pensé fue, o sobre Jorge hablamos tres días, o mejor no decimos nada porque no sabemos por dónde empezar. Pero empezamos por esto. Borges decía que cada hombre es muchos hombres. Y uno diría que Jorge Abondanza fue, mucho Jorge Abondanza, lo que permite un acercamiento o un múltiple acercamiento según los intereses de cada uno de nosotros. Esto es una reunión de críticos de cine, y por lo tanto habría que terminar enfatizando lo que tuvo que ver con el cine. Pero hagamos una primera división. El Jorge, artista plástico, que junto con Enrique Silveira ha hecho un aporte fundamental al arte uruguayo. De ese Jorge no voy a hablar, porque mis conocimientos sobre arte plástica son, por decirlo suavemente, limitados. Y preferiría centrarme en el otro, que es amplio, diverso y abarcador. Y que yo resumiría la palabra periodista, aunque ese término abarca muchas cosas. Estuvo el buen crítico de arte, de cine, de teatro, el editorialista político, con el que frecuentemente nos peleábamos, pero que era agudo y sensible. Estaba el lector atento, el amante del teatro y del cine, el tipo capaz de establecer... Hay una palabra que acá se repitió ya más de una vez y que a él no le gustaba. Creo que en general a su generación no le gustaba. Es cinefilia. Cuando se habla de cinefilia, se habla generalmente de esa cita de Truffaut. Cinefilia es amar al cine por sobre todas las cosas. Jorge amaba al cine, pero amaba también otras cosas. Y creo que no creía que el cine era la cosa que había más que amar más que otras muchas otras cosas que también le interesaban. Y eso nos devuelve, quizá, un día vamos a tener que discutirlo, pero este no es el momento de plantearlo, a un término que la generación anterior a Jorge, a la cual le vio mucho, porque quizá fue su heredero más... Su heredero menos peleador, voy a decir en el sentido de que fue un hijo y no parecida. El parecido con Antonovás y de su generación fue mi otro referente, fue Manolo Martínez Carrillo, a quien le encantaba pelearse con sus mayores. Jorge no se peleaba. Jorge discutía y de alguna manera prolongaba una manera de ver el cine que ya se había instaurado en el Uruguay en los años fines de los 40, comienzos de los 50, con la generación del 45 y en particular con la página de espectáculos del Tiberio del País, con lo que estuvo tanto tiempo vinculado, con los Enigres, con los Salsina, con Tampo Larreta. Una generación menos politizada que la de los 60. Es interesante charlar con Jorge hoy y preguntarse qué opina de la cultura de la cancelación, de la corregión política, de esa pseudo-cultura inclusiva que significa excluir a todos los que no están de acuerdo con nosotros. Me consta que le fastidiaba porque en una de las últimas veces que hablé con el tío en una referencia al respecto. Pero eso es una polémica aparte. ¿Quién era Jorge? Jorge, repito, era sobre todo un periodista y recalco la palabra. Alguien que le dio en un diario y que sabía que su trabajo era tratar de comunicarse con la mayor cantidad de lectores posible aportándoles elementos para la reflexión y hacerlo con una prosa que de ellos se me paso, era estupenda, sin incurrir en la pedantería, en el uso de palabras difíciles cuando una palabra puede ser reemplazada por otra más sencilla. Recuerdo una frase de Alcina que decía cuando, a propósito de la gente empeñada en escribir en difícil, les advierto que tengo un arma secreta infalible, la papelera. Jorge, sin haber dicho una cosa de esas, pero de alguna manera también lo hacía. Me pregunto ¿qué representa Jorge hoy para nosotros? Para mí personalmente un amigo y no voy a contar algún momento muy desagradable en mi vida donde Rafa realmente extendió la mano, la agarró y me sacó de ese agujero. Pero sí al tipo que sabía ser discretamente valeroso, creo que es una palabra, es una expresión que vale la pena rescatar. Hoy alguien, creo que, perdón, Guilherme en su introducción cuando habló de que la necesidad de que la crítica tenga algo de resistencia. Jorge ejerció la resistencia en tiempos de dictadura desde el más inverosímil de los lugares, desde la jefatura de la página de espectáculo del país. Cuando había gente prohibida y de repente por distracción esa gente era mencionada, donde de repente una obra admirada por el oficialismo y alrededores era vapuleada con lo que Diego Rodríguez Barilari denominó de alguna vez el estilo de Jorge para dar un garrotazo con guante de seda, es decir, utilizar un lenguaje elegante, seductor para decir que algo mal era malo. Y habría que rescatar también al tipo inteligente que no se dejó atrapar por alguno de los peores vicios del sesentismo. Jorge tuvo que sufrir, por ejemplo, a algún colega que le reprochara a él y a otros en los sesenta ser poco menos que un traidor a la patria porque traidores de la patria eran quienes elogiaban a Fellini o a Antonioni en lugar de poner su pluma al servicio de la revolución o cosa por el estilo. Y eso condujo a acusaciones más tontas todavía. La acusación de formalismo, la acusación de creer que se agotaba en elogiar una película por su hermosura visual o eventualmente por ese efecto dramático y se olvidaba de los contenidos. Era el contrario o era el punto de vista equilibrado en medio de las dos cosas. El saber que una película no abre teatro y es interesante rescatar al Jorge crítico teatral porque el Jorge crítico cinematográfico le debe mucho en cuanto a el aprendizaje o la práctica por lo que era una de sus tendencias favoritas. La obra bien construida con personajes psicológicamente bien estudiados con cierto peso dramático. Cuando una película se agotaba en la estrictamente visual podía desconfiar y quizás equivocarse. Pero ejemplos los cineastas de Jorge eran Bergman es una moda en Uruguay quizás no sea lo más significativo Visconti esa mezcla de fascinación por la de fascinación y al mismo tiempo rechazo por cierta decadencia aristocrática quizás porque Jorge también era en el fondo un aristócrata si hay un personaje que lo representa de alguna manera en el cine y en una película de un cineasta que realmente le gustaba como Visconti es el viejo profesor que Marlon castra interpreta en grupo de familia la penúltima película de Visconti porque ese profesor representa los valores tradicionales de una cultura superior que se está descascarando ese profesor es Visconti pero Jorge tenía algo de eso también cierto fastidio que en el mundo moderno cierta idealización de un universo más plácido más más tranquilo que probablemente no existió y al mismo tiempo la agudeza para entender que una película no es solamente una forma al servicio de un relato de esa injusta acusación de formalismo sino que las películas o las obras de teatro o las pinturas de las novelas transmiten ideas que esas ideas algunas son mejores que otras y que afirmar como lo ha dicho una vez Félix Reverte que afirmar que todas las ideas que quien afirma que todas las ideas son respetables es un imbécil Jorge sabía que no todas las ideas eran respetables lo que hay que respetar es el derecho de los imbéciles a decir imbécilidades que es un tema totalmente ajeno a lo que estamos hablando en este momento pero Jorge tenía esa puntería sabía reconocer el talento de Leni Riefenstahl en el triunfo de la voluntad aunque no fuera nazi sabía reconocer el talento de Saliei Mihailovich Eisenstein en octubre aunque octubre sea una indigna falsificación histórica sabía reconocer el talento del cristiano Bresson y del marxista Visconti sin pretender que aceptarlo a ninguno de los dos quizás se equivocaba y no el asunto todavía lo oigo resucándome un poco demasiado John Ford Guillermo demasiado John Ford se equivocaba quizás cuando tenía que enfrentar el cine norteamericano de géneros ese que convencional y equivocadamente se llama cine comercial no existe cine comercial es cine artístico existen las buenas y las malas películas en un paquete y en otro pero eso lo podríamos discutir el otro día no sé cómo redondear esto porque tendría demasiado para para decir pero me quedaría con el recuerdo del tipo cálido del considerable sentido del humor de la fantástica memoria de la capacidad para establecer sutilmente detalles dentro de una película que no parecen visibles a primera vista pero que están ahí y que ayudan al lector a entenderla mejor y quizás lo que yo hay que terminar que es decir finalmente para no seguir hablando pero me han dicho que de mí que no lo siento a mí no se lo siento a tomar el recuerdo del amigo muchas muchas gracias gracias a ti